Si yo duermo en las nueve será porque no pienso en ti y en nadie más Como niño pequeño yo duermo en la noche y tú te quedas detrás Si yo duermo en las nueve será porque no pienso en ti, en ti, en ti Si yo duermo en las nueve será porque no pienso en ti Ay, qué bien, que hoy duermo re bien Sin ningún malestar a las tres me hará responder Pero yo duermo bien Sé que agarras tus cosas pa' que por ahí te me escondas Que hoy yo duermo bien Que ningún malestar a las tres me hará responder Si yo duermo temprano será porque no pienso en ti y en nadie más Como niño pequeño yo duermo en la noche y tú te quedas detrás Si yo duermo en las nueve será porque no pienso en ti y en nadie más Como niño pequeño yo duermo en la noche y tú te quedas detrás Como niños Ni mantra Si yo duermo en las nueve será porque no pienso en ti no pienso en ti y en nadie más Si yo duermo a las nueve será porque yo pienso en mí